Que mire, esta banda tan bonita, tan sensual De imagen ajena en mi tomar Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Que tarde, con la ley, contigo, que ya es todo lo feliz De bien, de bien, de bien, de bien En aliento, al caminar, al rango de tu huesco de tu lunar Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor El miedo de pensar, que no voy a hacer yo a mi mañana Estos celos que hacen daño, me enloquecen Jamás no aprenderé a vivir Lo peor es tiempo y tarde, con la ley, contigo, que ya es todo lo feliz Contigo, que ya es todo lo feliz Te mire, contigo, que ya es todo lo feliz Te mire, contigo, que ya es todo lo feliz Te mire, contigo, que ya es todo lo feliz Te mire, contigo, que ya es todo lo feliz Me convivienza a acabar, contigo, que ya es todo lo feliz Oh, ya no hay amor Oh, fue mi error Y fue mi error Y hoy muero de pensar No voy a hacer yo a quien basta mar Estos celos que hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir en ti No quiero decir más tarde, comprendí Contigo tenía todo lo que viví Contigo tenía todo lo que viví Y lo perdí Después ahí quedó compás, un cindervalle